¡Gracias por ver el video! ¡Vos horizontes de amaraturas! ¡Vos horizontes de amaraturas! ¡Venga a la mano, un puñado, un pariente! ¡Y ya sin tío, tomando la guardia! ¡Y comentamos nuestro destino! ¡Y un todo poderoso! ¡Usted verá sus pegasos de Guajara! ¡Pegasos de Guajara! ¡Gracias! ¡Mira esa misma estación! ¡Los pegasos de Guajara! ¡Eso, pegaso de Guajara! ¡Pegasos de Guajara! ¡Es un cambio! ¡Si no se presentan a mi de escobar, no son los pegasos de Guajara! Venga ese rayito, rayito de San Antonio! y lo recibimos con el aplauso maravilloso del público. Él es el jefe, el jefe de la palomilla, Pegasus de Oaxaca. ¡Y nos vamos! Nos vamos al sorteo, mis amigos, nos vamos al sorteo. ¡Arriera! ¡Arriera de San Antonio! ¡Venganse por acá! 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 ¡Arriera de San Antonio! ¡Díganme! ¡Vamos a ver qué suerte tienes! ¡Vengan de lazo! ¡Un agro de un gran comercial y formación de vida sobre las máquinas de trabajo! ¡Y hoy vamos a ver qué suerte tienes! ¡Aquí estáis! 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 ¡Aquí estáis ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡No tenemos muy complejos! ¡Mira los vacas que por hoy! ¡Enかな brute este es uno! ¡Asegúrense cuero! La presidencia del público que está abierta, abierta, abierta el cerdo de Bogotá. ¡Una lucha a la salida de los grandes guerreros de África de Bogotá! ¡Limo a los hermanos de los profesores de Bogotá! ¡A las terceras del juez! ¡Fuele! ¡A los hermanos de los profesores de Bogotá! ¡Fuele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenotas! ¡Gracias! 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 ¡Buenotas! ¡Ajárese! ¡Listón de las heredas! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue todo! Esa es la que murió. ¡Rantos al camino! ¡Déjalo, déjalo que juegue! ¡Déjalo que juegue! ¡Ahí está! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Está tomando limpio! ¡Y eso se apruebe! ¡Esto se apruebe! ¡Esto se apruebe! ¡Esta va a ser la idea! ¡Esta va a ser la cabeza! ¡Esta va a ser la cabeza! ¡Está limpio, está limpio! ¡Está limpio el malo de la forma! ¡Ahí está! ¡Está tomando limpio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!